Luego de conocer que las calles han sido consideradas en el plan de regeneración urbana, los moradores de la ciudadela Rosita Nelly de Minuche se mostraron complacidos. Lo primero que se les proporcionará es el alcantarillado. Hay contento generalizado ahora en las familias que habitan en la ciudadela Rosita Nelly de Minuche, toda vez que también han sido considerados en el proceso de regeneración urbana, tal como se lo hace con la 16 de marzo. Hay que ver, como dice el ciego, hay que ver para creer. Pero van a tener alcantarillado, ese es un hecho, ya está firmado el convenio. Pero lo dudo todavía. Cuando lo esté cavando la máquina. Cuando lo esté viendo, ahí digo, oh, es verdad. A una incrédula se mostró Doña Pepita Espinosa, ya que antes se pensaba que ese servicio nunca tendrían. Otra moradora reconoció que el alcantarillado se quedaba en el barrio vecino. Sí, porque decían que era hasta la 16, y de ahí como el alcalde dijo que el próximo año que viene, ahí que iban a ser aquí. Pero estoy viendo que ya van a ser, va a ser realidad lo que se van a hacer, porque ya está el presidente ya de la 16, que va a ser hasta acá, hasta la Montgomery. Va a ser la realidad el alcantarillado. Y cómo no estar contentos, porque con ello se solucionan problemas. Sí, me siento bien, porque de verdad, porque el patio mío es bajo, entonces el agua, todo eso se viene, ¿no? Y ya como mi piso es bajo, entonces se mete el agua hasta acá dentro de la casa. Con esto, los vecinos del 16 de marzo y Rosita Nelly pronto tendrán lo que tanto reclamaban y esperaban. Los pozos sépticos serán otra cosa del pasado. Pero necesitamos que los haga toda la instalación, porque habemos aquí, sí, de todos los callejones, de los demás vecinos acá al frente, según como los otros de acá también, ¿no? Gracias. 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 Gracias.